Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Cádiz en este miércoles 24 de marzo de 2021. Repunte de contagios en la provincia que supera de nuevo la barrera de los 100 nuevos positivos tras varias jornadas de baja de casos de coronavirus. Los 110 contagios que se contabilizan en las últimas horas suponen una subida de cerca de 70 con respecto a la víspera y de más de 80 de diferencia con el lunes. Malas noticias también en los fallecimientos que suben de nuevo en la provincia este miércoles son cinco las pérdidas que registra Cádiz, tres más que la víspera. Es la segunda provincia de Andalucía con el número de muertes más alta junto con Almería y después de Granada que contabiliza seis muertes. En cuanto a las hospitalizaciones hay 116 pacientes en los centros de la provincia de los que 24 están en la UCI lo que supone un ligero descenso con respecto al día anterior. El lado positivo es que hay 429 personas que han superado la enfermedad en la provincia y que Andalucía es la primera comunidad autónoma en dispersar vacunas contra la COVID en relación a las recibidas con un 88,8% superando incluso la media española que se sitúa en un 83,4%. Y la Junta analizará la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. La propuesta ha venido del Gobierno Central con vistas a reducir el avance del virus en estas fechas previas a la Semana Santa. El consejero de Presidencia ha manifestado que están esperando al planteamiento concreto del Ministerio para que se consensue con los expertos. Además ha recordado que la comunidad andaluza ya lo planteó en enero con una tasa de incidencias de mil casos. Yo quiero recordar, porque quiero tener buena memoria en toda esta evolución de la pandemia, que Andalucía en el mes de enero, cuando Andalucía superaba los mil casos por 100.000 habitantes, ya pidió ese adelanto del toque de queda, recordarán ustedes. El Gobierno nos dijo que no y estábamos en mil casos, hoy estamos en 120 casos y se plantea esto. Evidentemente vamos a escuchar todas las opciones y los planteamientos que nos hace el Gobierno. De momento lo que ha lanzado es esta idea para ver cómo reaccionamos las comunidades autónomas. Yo creo que el Consejero de Salud tendrá la conversación durante la jornada de hoy con el Ministerio. Y las vacunaciones con AstraZeneca comenzarán este miércoles en Andalucía. La Junta ha anunciado que tal y como se aprobó en el Consejo Interterritorial, las dosis se administrarán hasta los 65 años. Así, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, se iniciará la inoculación de las más de 17.000 dosis que quedaron por administrar. Más el lote que está previsto llegue esta semana. El consejero Jesús Aguirre ha señalado la importancia de retomar cuanto antes el programa de vacunación y agilizar el proceso. Salud ha propuesto llamar a las personas entre 55 y 65 años pendientes en los grupos esenciales. Inicia la vacunación de las personas nacidas en el 56, continuando de forma progresiva. ...más al grupo etario de edad de 65 hacia abajo. A su vez, continuaremos con la vacunación normal del grupo de mayores de 80 años. Hasta ahora llevamos un 55% ya llamado y esperamos que antes del 15 de abril, según la llegada de vacunas que nos han propuesto, tengamos vacunado o al menos llamado en primera vacuna a todos los mayores de 80 años. A continuación, continuaremos con aquellas personas de alto riesgo en su patología, como ya ha propuesto Andalucía y ha aceptado el Consejo Interterritorial. Los colegios médicos de Andalucía ven un paso adelante. La administración de AstraZeneca hasta los 65 años se apuestan por la vacunación todos los días. Su Consejo Andaluz ha trasladado a la Consejería de Salud y Familias la disponibilidad de muchos médicos voluntarios jubilados o no, y también pertenecientes a otras organizaciones que se ofrecen a vacunar también en festivos y desinteresadamente. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el doctor Antonio Aguado, ha mostrado su total acuerdo con la ampliación de la administración de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca a los mayores de 65, ya que, según ha considerado, esto posibilita que se pueda vacunar a diario. Tras retomarse la vacunación con este antídoto este miércoles, el órgano colegial ha trasladado su apuesta por que se administren cada día, incluidos los festivos. Estoy totalmente de acuerdo en que se pueda ampliar la vacunación hasta los 65 años, y un motivo de alegría es un paso adelante para vacunar con mayor frecuencia y a mayor número de personas. Estamos a favor de que se vacunen todos los días, incluidos los festivos. Si es cierto que van a llegar muchas vacunas en los próximos días, hay que aprovechar el tiempo y vacunar con todo. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha trasladado a la Consejería de Salud y Familias la disponibilidad de médicos voluntarios, jubilados o no, e incluso pertenecientes a otras organizaciones que pueden colaborar en la administración de las vacunas a diario. Hay la oferta que ya hemos trasladado nosotros a la Consejería, de que hay muchos médicos voluntarios, médicos jubilados o no jubilados, o pertenecientes a otras organizaciones, que desinteresadamente se han ofrecido para poder vacunar. Es lo mejor, hay que avanzar en la vacunación para tener la mayor garantía posible de personas inmunizadas. Tras la autorización del Ministerio de Sanidad para retomar la vacunación con AstraZeneca y su administración a mayores de 65 años, solicitada por la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud ha puesto en marcha de nuevo, desde este miércoles, el proceso de inoculación de esta vacuna. Y en la Crónica Laboral Nueva, protesta hoy en defensa del mantenimiento de las plantas gaditanas de Airbus. Más de medio millar de trabajadores han protagonizado una marcha reivindicativa para exigir soluciones de futuro sin medidas drásticas. Airbus Puerto Real vuelve a sacar hoy a las calles su conflicto. Hoy, en el Ecuador, de la Semana de las Protestas, han partido desde aquí, desde la factoría, hasta la estación de trenes. Mañana tienen previsto el encierro en el consistorio puertorrialeño para concluir la semana, igualmente con una protesta en caravana de coches por la capital. Y todo ello con un objetivo concreto, evitar el cierre de la planta y el despido de sus trabajadores. Más de medio millar de trabajadores han participado de esta nueva movilización en defensa de las plantas de Airbus en la bahía. Una marcha de protesta que a las 12 del mediodía ha partido desde la propia planta de Puerto Real para finalizar en la estación de trenes. En su trayecto, parada obligada y simbólica frente al monumento a la industria aeroespacial, donde han desplegado pancartas reivindicativas y han lanzado mensajes en defensa del mantenimiento de esta actividad. Para expresar nuestro más firme rechazo a las hipotéticas intenciones que pudiera haber para sacarnos del perímetro de Airbus a algunas de las plantas de la bahía de Cádiz. Los responsables sindicales han insistido en las capacidades de producción de la planta, a pesar de las circunstancias y en el valor añadido de las posibilidades del transporte por mar como alternativa industrial. Es una alternativa basada en la conexión marítima que desde los orígenes de la planta hemos tenido y que tan buenos resultados ha dado. Argumentos de peso y alternativas a medidas drásticas para que la empresa las considere como solución al conflicto que por ahora no han obtenido respuesta. Lo que estamos emplazando es a que se produzcan los movimientos de trabajadores o de cargas de trabajo entre plantas, entre divisiones, sean civil o militar. Avances esperados en cuanto a garantías de empleo y planteamientos de futuro que confían de algún modo lograr este jueves en una reunión del Comité Interempresa que analizará en exclusiva la situación actual de la planta Airbus Puerto Real. Y la Junta apoya con 270,5 millones de euros a los afectados por ERTE. Esta ayuda gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo ayudará a unos 145.000 trabajadores de las actividades más perjudicadas por la crisis. El Consejo de Gobierno Andaluz ha aprobado una línea de subvenciones incluida en el decreto que recoge actuaciones del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el marco de la reactivación económica y social. El objetivo de esta ayuda gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo es colaborar para mantener proyectos empresariales y la renta del mayor número de personas con la intención de evitar que los ERTE se conviertan en ERE y posibles despidos. Desde la Junta vamos a apoyar a unos 145.000 trabajadores de los que han estado en ERTE con 270,5 millones de euros. Podrán acogerse todos estos trabajadores a la ayuda de 505 euros por mes y empleados y lo pueden hacer a través de cualquier tipo de empresa o autónoma con hasta 20 asalariados y que desarrollen las actividades más perjudicadas por la crisis. Los interesados deberán realizar la solicitud por vía telemática a través del formulario habilitado en la ventanilla electrónica de la web del SAE. El plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOJA del extracto de la convocatoria y el plazo para resolver se fija en tres meses. Carmen Castilla reivindica el papel de los sindicatos en la pandemia. La secretaria regional de UGT Andalucía celebra el acuerdo alcanzado con la Junta y la patronal para reactivar el empleo. La líder autonómica ha estado presente en la presentación de la candidatura de Antonio Pavón ante el próximo Congreso Provincial de la Formación. 22 borradores y más de 50 horas de trabajo han dado como resultado el primer gran pacto de activación económica de Andalucía. Carmen Castilla, líder regional de UGT, ha valorado en Cádiz muy positivamente este acuerdo que complementará al resto de ayudas estatales y europeas y que tienen como objetivo el mantenimiento del empleo sin olvidar la faceta social. Por eso ahí es donde nosotros nos hemos marcado, no dejarnos de atrás al que más lo necesita y hemos conseguido y ha sido una presión continua y ha dado sus frutos que se haga una partida de 70 millones de euros para aquellas personas que están cobrando menos por esa prestación. Mire, y no ha sido fácil, ¿eh? Castilla ha realizado estas declaraciones durante la presentación del XIV Congreso de UGT en Cádiz, al que Antonio Pavón, actual secretario general, aspira a la reelección. En la comparecencia se ha destacado el papel de los sindicatos en este último año en el que UGT ha obtenido el 44% de los procesos electorales en la provincia. El Ayuntamiento presenta el programa Coeduca. El proyecto implica a toda la comunidad educativa con el objetivo de prevenir casos de LGTBI, fobia y sexismo entre el alumnado de los centros de secundaria. Una juventud más igualitaria y más libre. Este es el objetivo del programa Coeduca del Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación de la Mujer. Desde que se pusieran en marcha los centinelas por la igualdad en el mes de febrero, nueve centros se han incorporado a la iniciativa en la que los y las adolescentes se involucran en el propio desarrollo del programa. Es un programa de formación y de información en la prevención de la LGTBI, fobia. Y el sexismo para la población adolescente, para la población joven, porque creemos que es un periodo de la vida de las personas que es delicado, están en la construcción de su propia identidad y creíamos que era fundamental hacer el programa con estas personas en esta edad. La actividad se inicia con un taller de formación e información y el seguimiento del programa mensualmente. La coordinadora del proyecto, Paloma Tosar, ha anunciado que en el mes de junio se realizará un encuentro de todos los centinelas para consolidar la red de apoyo. Tosar ha señalado que está siendo ya muy efectiva la acción del programa. En todos los centros hay alumnados, alumnas y alumnos, alumnes, que están teniendo verdaderos problemas para sentirse integrados, integradas. Y en muchos casos hemos detectado familias que están muy perdidas en cómo orientar, asesorar y acompañar a sus hijos e hijas en estos procesos. Así que estamos corroborando. El proyecto Coeduca cuenta hasta el momento con 60 centinelas y la implicación de toda la comunidad educativa. Y la Fundación Municipal de la Mujer ha organizado un pase exclusivo de la obra No solo duelen los golpes para el alumnado de varios centros educativos de la ciudad. Una actividad que se enmarca dentro de las acciones previstas en el primer plan integral municipal contra la violencia de género en el que se establece la necesidad de realizar acciones formativas anuales sobre violencia de género dirigida al ámbito educativo y divulgar actividades culturales realizadas por mujeres que tengan por objeto la sensibilización en materia de violencia de género. Así, los alumnos y alumnas de los centros Rafael Alberti, Drago Columela y Fernando Aguilar asistirán a la presentación teatral este miércoles en el Falla a las 6 de la tarde y el jueves 25 se hará un pase en la Tianólica para estudiantes de la Caleta, Cornelio Balbo, Sanseveriano, Columela y la Escuela de Arte de Cádiz. No solo duelen los golpes, narra la vivencia personal de la actriz, comunicadora y activista feminista Pamela Palenciano en su primera relación de noviazgo. Una relación que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Y la vuelta a las clases presenciales en la Universidad de Cádiz se producirá después de Semana Santa. Así lo plantea la nueva disposición de limitaciones anti-COVID de la UCA que recoge esta posibilidad para aquellas asignaturas y aforos que puedan cumplir con las medidas de seguridad. Esta imagen actual de aulas vacías en la Universidad de Cádiz podría cambiarse por esta otra con alumnos en muy pocos días, concretamente a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Ese es el propósito que recoge la última resolución del rector sobre la actualización de medidas preventivas anti-COVID. Según refleja esta disposición, la actividad docente de los grupos de teoría de grado y máster se impartirá en la modalidad presencial en aquellas asignaturas en las que el tamaño del grupo y el aforo del espacio asignado así lo permita. Eso sí, siempre limitado a una ocupación máxima del 50%. Una presencialidad que igualmente se mantiene en prácticas experimentales, rotatorias o actividades similares. Para aquellas clases que las condiciones no permitan esta modalidad de enseñanza se continuará por ahora con el sistema de teledocencia mientras las condiciones sanitarias no permitan reducir las limitaciones. Sobre estas cuestiones, el rector de la UCA, Francisco Piniella, se refería en el programa Aula Magna, confiando en que las circunstancias vayan haciendo posible recuperar la normalidad universitaria alterada por la pandemia. Una resolución para ver cómo sería de Semana Santa hasta final de curso. Pero de todas maneras, esto no quita tampoco que dentro de un mes o dos meses podamos subir otra vez a alerta sanitaria 3 o 4, en fin. Estamos en la incertidumbre, es decir, seguimos prácticamente en esa montaña rusa. Y todo ello con un objetivo muy claro. Que la universidad es una universidad presencial, a la que nunca vamos a renunciar. Y ese yo creo que es el objetivo. Desde la UCA han insistido en el esfuerzo de adaptación que se viene realizando en todo este tiempo, tanto del personal y toda la comunidad universitaria, como en el aspecto material, con una inversión superior al millón de euros en medidas y nuevos equipamientos. Y el puerto de Cádiz deberá proceder al cierre provisional de la puerta del vallado interior del carril bici. La medida responde a motivos y protocolos de seguridad que se deben seguir en el espacio portuario. Por indicaciones del Ministerio del Interior, El cierre de este acceso interior del carril bici se debe realizar para evitar la entrada sin control de personas y vehículos de dos ruedas al interior de las instalaciones portuarias afectadas por el Código de Protección de Buques. Así se recoge en el último análisis sobre evaluación de protección del puerto de Cádiz, aprobada por el Ministerio. Una revisión imprescindible, a su vez, para el plan de protección del puerto, que afecta no solo a las instalaciones portuarias, sino también a concesionarias instaladas en zona de dominio público portuario. La autoridad portuaria ya ha anunciado que procederá a acometer este cierre en los próximos días. Permanecerán abiertos, no obstante, los accesos peatonales de la Plaza de Sevilla y Plaza de la Hispanidad. Y en deportes, la plantilla cadista se ha ejercitado en las instalaciones de la ciudad deportiva del Rosal. Últimos entrenamientos antes del descanso del que disfrutarán los jugadores coincidiendo con los encuentros de selecciones nacionales. Ledesma con Argentina, Johnson con Dinamarca y Carlos Acapó con Guinea Ecuatorial. Son los jugadores cadistas que representarán a sus países durante los próximos días. El capitano Manu Mariscal se proclamó doble campeón de Andalucía en grappling. Dos oros finalizando todas las luchas para clasificarse al campeonato de España. En total, el equipo del gimnasio Origen tuvo un total de 15 medallas y varios de sus compañeros acompañarán a Mariscal en la cita nacional. La verdad que sí, además se notó mucho respecto al número de participantes. Había mucha gente con muchas, muchas ganas. Entonces, la verdad que fuimos un número muy elevado de participantes. Yo llevé aquí a 15 competidores. Y, bueno, la verdad que salimos todos muy bien. Llevamos por equipo, fueron 15 medallas. Y entre ellos muchos oros. Y mucha gente clasifica para el campeonato de España. Al fin y al cabo es lo importante. Esto es un pasito para el de España, para el de Europa, el Mundial. Y en rugby el equipo gaditano arranca un meritorio sexto puesto en la penúltima jornada de la Copa Far. Ahora arrancó con derrota contra Sevilla A, con un resultado de 31 a 5. Y se impondría por 7 a 5 a Ciencias de Sevilla. En la semifinal de Plata frente al Club Rugby Bahía 89, el conjunto de Alex Barreiro tuvo victoria sin paliativos por 31 a 10, dominando de principio a fin. Por primera vez esta temporada luchaban por el quinto puesto, pero caían ante estrecho en la final de Plata por 12 a 29. Ida comienzo en Sabadell, el campeonato de España absoluto junior de natación con representación de los clubes gaditanos. Arrancó este miércoles y se desarrollará en cuatro jornadas. El Club Natación Bahía de Cádiz participa con Paloma de Bordón, 50, 100 y 200 espalda. Guillermo García, 100, 50 y 100 libres, perdón, y Ricardo Gallardo, 200 mariposa. Y el Club Natación, perdón, en esta cita se disputan las plazas para participar con el equipo nacional en las competiciones internacionales de esta temporada. Juegos Olímpicos, Tokio-Japón, Juegos Mundiales Universitarios, Yentu-China, Campeonato de Europa absoluto Budapest-Hungría y Campeonato de Europa Junior Roma-Italia. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con brumas de madrugada tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 10 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sur en el litoral. Para la provincia se espera alguna nubosidad en la sierra y soleado en el resto. Las temperaturas en ascenso que marcarán entre los 23 grados de máxima en Olvera y los 7 grados de mínima en Jerez. Los vientos operan del suroeste y componiente en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y bajo el lema Juntos Somos Más Fuertes, la Asociación Parkinson Cádiz ha preparado una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad que se celebra el próximo 11 de abril. El objetivo es hacer visible esta patología crónica, sus síntomas y las actividades que se llevan a cabo desde la entidad para mejorar la salud de las personas que la sufren y sus familiares. Unas 60.000 personas en Andalucía están diagnosticadas de Parkinson. En la capital se calcula que hay en torno a unos 2.000 afectados. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente entre las personas mayores de 65 años y genera serias dificultades en las actividades diarias de los pacientes y de sus cuidadores. Pero este trastorno del movimiento cada vez se da en personas más jóvenes. Nos encontramos muchas personas con un Parkinson temprano, con una situación muy complicada, que se ven en situaciones de que tienen que dejar de trabajar por la malidez que viene derivada del Parkinson. Entonces queremos cambiar eso también, que vivamos en una sociedad integrada y que las personas afectadas de Parkinson, con la edad que tengan, se sientan integradas en la sociedad, que forman parte y que puedan seguir manteniendo su autonomía, Mesas informativas, carrera virtual, un baile en la Plaza de San Juan de Dios. Este año la Asociación Parkinson Cádiz ha querido celebrar el Día Mundial con diversas actividades para dar visibilidad a la enfermedad y explicar la labor divulgativa y rehabilitadora que llevan a cabo en la entidad de implicar a la sociedad. Y hemos hecho una carrera virtual, en la que motivamos a todo el mundo que participe, y correr, porque nuestra campaña es corriendo por personas que no pueden correr. Entonces tenemos esos meses informativos, desde la semana del 5 al 9, por varios puntos. Además queremos el día 9, porque el Día Mundial del Parkinson es el día 11, pero como cae el domingo, el día 9, en la Plaza del Ayuntamiento, vamos a hacer un baile todos juntos para dar también esa visión de calidad de vida y de bienestar, que luchamos por las personas afectadas. Estas son solo algunas acciones para sensibilizar a la población sobre una dolencia, que siendo la segunda enfermedad neurológica más común, es muy poco conocida. Y hasta aquí esto es todo por el momento. Tendrás más noticias a partir de las 8 y media de la tarde. Que pasen un buen día. ¡Gracias!